Los días jueves 22 y viernes 23 de octubre se desarrollará una visita a la universidad por parte del equipo técnico del Ministerio del Deporte. Con mucha satisfacción y agradecimiento se han recibido en las directivas y comunidad académica en general la confirmación por parte del Gobierno Nacional a través del Ministerio del Deporte y Planeación Nacional de la construcción de la Universidad Popular del Cesar de un gran complejo deportivo, el cual permitirá además que la institución sea una de las sedes de los próximos Juegos Deportivos Bolivarianos. En reciente visita realizada por parte del rector encargado Raúl Adolfo Gutiérrez Maya y el jefe de la Oficina de Planeación Álvaro Javier Iglesias Ibarra a la capital de la República, se recibió la noticia a la cual da cuenta de la aprobación por parte del Ministerio del Deporte de 35 mil millones de pesos para el complejo deportivo de la Universidad Popular del Cesar, el cual se proyecta construir en la actual sede deportiva de la institución, Parque La Vallenata, para ser escenario de los próximos Juegos Deportivos Bolivarianos que se realizarán en esta ciudad en el año 2022. Se conoció que será una obra de alto impacto para la ciudad, la región y el país, la cual contará entre otras áreas con una piscina olímpica, piscina de calentamiento, piscinas recreativas, coliseo cubierto cerrado con aire acondicionado para práctica de voleibol, básquet, fútbol sala y gimnasia olímpica, que no sólo permitirá acceso a los estudiantes universitarios, sino que brindará la posibilidad de desarrollar competencias de alto nivel con impacto nacional. El rector encargado Raúl Adolfo Gutiérrez Maya, luego de la confirmación de la obra, ha dicho que esta es una gran noticia para nuestra ciudad, región y el país, la aprobación de este proyecto de construcción de este escenario deportivo, permitiendo además que seamos anfitriones de los próximos Juegos Bolivarianos, donde seremos grandes protagonistas. Por su parte, el jefe de la Oficina de Planeación de la Universidad, Álvaro Javier Iglesias Ibarra, indicó que todo el proyecto es coordinado en la institución desde nuestra oficina y contempla además el mejoramiento de las canchas de fútbol y softball. Informó además que para los días jueves y viernes próximos, se desarrollará una visita a la universidad por parte del equipo técnico del Ministerio del Deporte y que las obras están planeadas para iniciarse en enero del próximo año. Es de anotar que estos dineros que se invertirán en la Universidad Popular del Cesar tuvieron el impulso de gestiones de congresistas de este departamento, con miras a proyectar el crecimiento de este claustro de educación superior.